Hola, estamos aquí hoy en el día de nuestro cierre, queremos contarle a nosotros, a ustedes perdón, nuestra historia. Hace cuatro años conocimos a Patty a través de unas amistades que compraron casa aquí en Florida, nos la recomendaron. Yo hablé con ella, hicimos todos los trámites para ver si cualificamos para comprar una propiedad aquí en la Florida. Ella nos ayudó con todos esos trámites. Gracias a Dios logramos comprar nuestra residencia, primera residencia aquí en la Florida. Hace cuatro años pagábamos miles de dólares de renta en lo que era en New Jersey. Gracias a Dios ahora pues invertimos para algo que es propio de nosotros. Hace unos meses atrás optamos por vender esa residencia y comprarnos otras pues más grandes. Para ti nos ayudó en el proceso de la venta de la otra propiedad igual que en la compra de esta otra nueva propiedad. Si usted está pensando en comprar su casa por primera vez, hágame. Confía en ella al 100%. Se las recomendamos. Es una buena amiga, una buena realidad. Un ser humano espectacular y todos los que están detrás de ella. La recomendamos al 100%. Muchas bendiciones para ustedes. Esperamos que sus sueños también se le puedan lograr igual que se nos ha logrado. Se nos ha logrado a nosotros. Gracias. Bueno, este, agradecer a Patty por, primero que nada, su paciencia con este asunto del negocio. Porque no fue fácil. La segunda compra se los quiso complicar un poco con el asunto del préstamo. Pero con su paciencia y con su actitud hacia nosotros pudimos comprar esta nueva casa. Se la recomiendo. Ella no es una Rialto. Ella es una amiga. La recomendamos. Pueden contar con ella a ojos cerrados. Muchas gracias, muchas bendiciones. Te queremos mucho. Gracias, Patty.